...del cuadro Motilón, el centro al área de cabeza, ahí está, 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 ahí está... ...con el empate el Motilón, llegarán Coronel y Pérez, atentos con John Byron, Suaza, Ortiz, el centro pasado, ¡al arca! ¡Gol! ...del Cucuta de... ...el balón en toda la mitad del terreno, empieza la sucesión de... ...pase siempre por banda, ahora sí Bogotá conectó, muy bien, dejando arriba para un balón ...que acompañaba Jorge Mosquera, sin embargo, la pelota... ...la sensación de peligro se desvanece, ¿no? ...las opciones realmente claras, a ver si aquí la encuentran... ...Gildrey, arriba, poniendo a correr a Kevin quejada, ¡qué duelo! ...el cúcuto deportivo, ¡uy! bombazo el mal control, Duarte que mira a su compañero... ...la falla fue tuya, le dice a John Byron Suaza... ...y nos vamos sobre la derecha con Eduard, Arizalas, está hablando el... ...ese Quindío va y presiona sobre el tenedor de la pelota, pero también te ahoga el posible... ...receptor, eso sin duda alguna también condiciona lo que puede ser el rendimiento de Luca Ríos... ...que recordemos es uno de los mejores... ...chazando Manuel Arias, despejaba el balón, Eduard... ...Arizalas para la velocidad de Cristian Mina, Suaza en la defensa y hace rebotar el balón... ...entra su rival Cristian Mina y lateral... ...los cuadrangulares mejor son una especie de examen, está ratificado, se sigue buscando técnico para... ...segundo semestre... ...ya se tomó la decisión por parte de la directiva de dejar terminar a Brainer como director... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer relatamos el Deportivo Pasto Equidad Expulsaron a Víctor Mejía Y se descompuso todo el Deportivo Pasto Tres por dos, ganó el cuadro la segunda Entregando la pelota para su compañero Tamayo Santiago Sacan bien el balón junto con Steven Salguero En la buena proyección, el número 28 El capitán que lo destacamos en la primera parte Con Vladimir, con Inestrosa Aparece Lerma Toca Con Artlandes que se va Despacha la pelota para William Ordóñez, atención, que ataca a Ordóñez Para pegarle a Ordóñez Sí, yo sí creo Está ganando Nicolás Rodríguez ¿Qué jugador es Nicolás? ¿Qué jugador es Nicolás? Aquí el toque en el fondo bien compacto Triunfo parcial, otra vez Lopera Tocando para Balanta Balanta que juega y en largo Buscando la proyección de José Hugo Palacios Que vuelve a aparecer La marca efectiva de Suaza que se la quita Por esa dirección, ahora estamos en 31 minutos Más adelante buscaremos el más destacado De la primera parte Cabezazo de Marlon Sierra Lefrico que va quedando sobre tres cuartos de campo Se sacaron al Tuca pero recuperó Bogotá Quedó último en el cuadrangular Tan solo ganó la primera fecha de Oca Juniors Así que su sueño también De alguna manera se ve frustrado Reflejado de su rostro en este momento Le cuento que se va a venir un cambio Algo puede pasar sobre el final Veremos si es la igualdad para el deporte Esquindío que envían en centro al remate Buena pelota Y el balón para el Cúcuta Deportivo Todo el Cúcuta Deportivo en su campo Defendiendo este resultado Saben de la importancia de ganar El buen centro Y rechazaba peinando ese balón El jugador John Bayron Suaza La pelota Mauricio Duarte Y el like para deberse Seguimos por la Sí, Nayda Sí, señor Que seguimos por la misma línea Para el Cúcuta Va a levantar aquí Está la Polcam Con la noche espectacular En Santa Marta Levanta el cerebro Al área ¡Al cabezazo! Las campañas como el caso de Llanero Sí Y uno revelación con Morso Marzo Así es Ya era hora que se Me estiérate a mí La corriente y el塩 La corriente La corriente No Gracias.